¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Saluzo! ¡Ya, trece! ¡Vamos, saluzo! ¿Se lo trae abajo el palo? Va a limpiarlo primero Ya voy a limpiarlo por ustedes Muchachos Un abrazo Un abrazo ¡Vamos! ¡Frendete! ¡Frende! ¡Esta! ¡Vamos! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Vamos! ¡Va a tocar guay! ¡Jaja! ¡Abre la torqueta! ¡Abre la torqueta! ¡La torqueta! ¡La torqueta! ¡Jaja! Vamos... ¡Vamos! Vamos... ¡Vamos! ¡No se podría fallar, coquete! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien vivo! ¡Se lo van a limpiar! Este güey es bien estratégico, ¿no? Este güey es bien estratégico, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Bien, bien Aloto! ¡Bien, bien Aloto! ¡Bien, bien! Exacto ¡Bien Alsome Bien! ¡Bien! Que le pegue a la grasa! Este va a subir a él y se la lleva abajo. Este es VIVAL. A la 4ta jueza puede ser. Este es VIVAL. ¡Bien! ¡Llevan. ¡Bien! ¡Llevan al oso! ¡Bien! ¡Llevan al oso! Yo le voy a sacar más bronquina. ¡Ya vivo! ¡Ya vivo! ¡Ya vivo! ¡Vájale! ¡Ahí se cobra! ¡Muchas! ¡No nos da la parte! ¡Ahí se reparte! ¡Vamos, Wintosh! ¡Vamos! ¡Uuuuh! ¡Subtitulado por Cajurado por Cajurado, esperomates! ¡Ui, son en las marinas! ¡Ay, Mauro, Mauro! ¡Mauro! 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 ¡Aida! ¡Mauro! ¡Mauro! ¡Mete la arena en el palo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mauro! ¡Ya! ¡Mauro! Mueve los pies, mueve los pies, mueve los pies, mueve los pies. Mueve los pies, mueve los pies, mueve los pies. Mueve los pies, mueve los pies, mueve los pies. Mueve los pies, mueve los pies, mueve los pies. 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 Mueve los pies, mueve. Mueve los pies, mueve la tierra.